Y aquí lavando la losa, yo me acuerdo muchísimo, y es un homenaje que quiero hacer a esta persona, Akira Toriyama. Akira Toriyama. Venga, les doy 10 segundos para que le expliquen a la persona de al lado quién es Akira Toriyama. Hable, hable. Conversen, conversen entre ustedes, tranquilos. Porque nos falta la señora que dice, yo no conozco ese celular. Dije Toriyama, no dije de Auyama, no. Conversen entre ustedes, muéstrenle foticos. Además que es bonito el outfit, la pinta que yo traje hoy, precisamente porque es un homenaje a este señor Akira Toriyama que en estos días falleció. Y no vayan a empezar a decir, pues que reúnan las esferas del dragón para que lo reviva. No, eso no. Akira Toriyama, para quienes no conocen, o para quienes seguramente son descontextualizados generacionalmente, digamos que crecieron en otra época, es el creador de Goku, de Dragon Ball. Que si ustedes me detallan, yo tengo como cierto parecido a Goku, ¿sí o no? Yo me puse esta camiseta esperando parecerme a Goku y parece que es como a Yajirobe, mire. Ay, me encanta porque es un momento del show donde solamente se ríen algunas personas, los otros no entienden un hopo. Ay, explíqueme, ¿quién es Akira? Ni siquiera he encontrado que es Toriyama y ya hablan de Yajirobe. Ay, pues Akira Toriyama fue parte de mi infancia. Yo era feliz. Todas esas peleas que se formaban gracias a Akira Toriyama, aunque yo, Akira, si en el cielo nos estás escuchando, Akira, yo nunca entendí la relación entre Pícoro y Gohan. Que si usted no se acuerda, Gohan era el que decía, ¡Señor Pícoro! Y Pícoro, y Pícoro que se le enfrentaba a cualquiera con tal de defender a Gohan. Y Pícoro que se le enfrentaba y decía, ¡Yo soy el gran Pícoro! Esa imitación que sí no la tengo. Pero de todas maneras, pensé que la tenía. ¡Soy el gran Pícoro daimacú! Y se enfrentaba con todo el mundo, hermano, el gran Pícoro daimacú. Y yo era lavando la losa y mirando Dragon Ball Z, ¿no? Y mi mamá me hacía bullying. Yo que me decía, ¡Eso, dígale a Cacaroto que le ayude con la losa! Señora, no le voy a explicar quién es Cacaroto. ¡Busque! Ya tiene tarea. Akira Toriyama, Yajirobe, Cacaroto. Y yo lavé la losa y tiene mi mamá. ¡Eso! ¡Eso! ¡Dígale a Vegetta que le ayude a enjabonar! Yo estaba bien. ¡Eso! ¡Dígale a Camisama que le ayude! Mira, hasta que se me salió el Vegetta que yo tengo por dentro. Y yo estaba así lavándole, la lazo cantó. Y mi mamá acá, ¡Eso! ¡Dígale a Chen Long! Yo parecía Goku convirtiéndome en el Super Saiyajin. Y yo... ¡Cacarot! 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 Como cuando Freezer mató a Krilin. ¡Cacarot! ¡Cacarot! Y la señora más desubicada en este show. ¡Cacarot! 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 ¡Cállate insecta! Me jodió mi mamá. Ahí me jodió mi mamá porque se quitó la chancla y me dijo, ¡Cáme, jáme, já! Ni con semillas del ermitaño se lo diga. Así que si fueron de mi época, denle un gran aplauso a Akira Torillama que nos está acompañando desde el cielo.